Después me preguntan lo que quieran. Yo tengo acá armado, estuve mirá. Ayer, yo tuve una ventaja sobre todo que fue tener un día para ver qué decían todos. Todos se regocijaban las manos atacándome, que me prendí fuego, más frío, yo me caí de risa. En el buen sentido de la palabra. Porque el pez por la boca muere. Entonces yo sabiendo todo lo que después dijeron, yo te voy a contar la verdad y te la voy a probar. Está bien. Igual quiero decirte a vos y a todos, este no es tribunal, en todo caso, probarás todo. Si te llaman a declarar... Sí, pero a nivel personal yo hace dos años que vengo siendo juzgado por la opinión pública que se infundió. ¿Qué fue lo que se quiso hacer? ¿Por qué te crees que yo salgo a decir esto? También es cierto que desde el 2011 vos tenés una investigación abierta de la AFIP. ¿Ah, sí? Bueno, yo tengo acá datos... No, los tengo acá, ahora lo contratamos. Yo tengo que cerrar hasta la declaración jurada de este año. Perfecto, bueno, entonces alguien miente. A ver, ¿para qué te traje las cosas? Para ver quién miente. Listo. Por eso te traigo, por eso no pino sin saber. Ahora, perdoname, no me quiero ir de este tema y ahora vas a hablar de todo lo que vos quieras y yo te voy a preguntar. Lo de la cámara oculta, no entendí. Te lo explico, cuando me des un ratito yo te hago todo un hilado de las cosas. Dale, perfecto. Bueno, pero te decía, vos lo ves, sentís... ¿Te da algún sentimiento especial por él, que fue un poco el que lo puso en el tapete? No, porque en definitiva la persona que forma parte de mi familia es Fabián. Si hubiera un motivo para la decepción sería Fabián el que lo genera. Y hoy mi dolor tiene que ver con eso. Es decir, sería matar al mensajero y enojarme con Farinha. Yo te escucho en una cámara oculta o no. ¿Cuál es la decepción con Fabián que vos tenés? La verdad es que si Fabián termina siendo el nexo que permite la transferencia de dinero negro, de la corrupción política del kirchnerismo a Panamá, para facilitar ese blanqueado, León, no me podés decir cuál es la decepción mía con Fabián. Es clarísimo. Si no, si la decepción tuya es con Fabián, por un hecho puntual, es lo que va a tener que probar Federico Eláscar. Porque yo lo único que dije es que Fabián se dedicaba a armar sociedades en Panamá, que no es ningún hecho ilícito. Si vos venís a mí y me decís... Yo supongo que lo tendrás, el tape, para atendernos a la letra de lo que dice Farinha, pero lo que queda claro de lo que decís, incluso decís algo así como el que sabe de esto es Rossi o preguntenle a Rossi o el nexo era Rossi, das a entender que es Fabián la persona que hace el nexo entre esa guita negra de la política vinculada a la corrupción, del kirchnerismo, mirá que delirio vinculado con mi apellido, y que esa guita se coloca en Panamá para blanquearse a través de Rossi. Evidentemente a vos te falta algún tipo de preparación como periodista, porque tuviste que haber visto el video, como lo vi yo, 22 veces, para tener bien en claro que el que habla de un supuesto manejo de dinero en Panamá es Federico Eláscar, tras una repregunta de Jorge. Yo lo único que dije, y te lo digo puntual, que el pelotudo de Rossi, porque vos sabés que yo tuve una pelea personal con él por un tercero, que es lo único que me lo tengo para decir de él, porque después el pibe... La verdad es que también lo desconocía, vos decís algo así como que él se jactaba de cobrar 5.000 dólares por mes... Sí, lo achiqué. ...por oficiar de nexo... Sí, lo bajé, lo bajé. Sí, lo bajaste a la categoría como decadente. Acá somos todos soberbios, somos todos los número uno, pero acá el único narco y todas esas cosas soy yo. Ni tenés mi calidad periodística, que no es lo que está en discusión, porque te estoy hablando más como hermana de Ileana que como periodista. Bueno, entonces te digo, vos como hermana de Ileana... Y además la interpretación que yo hago, Jorge, creo que no vamos a dudar de su calidad, que hay que dudar de la mía, la interpretación que yo hago es la que hiciste vos y es la que hizo todo el periodismo argentino. Marina, yo entonces lo que te digo yo es que en base a mis dichos, Fabián no hizo nada. Armaba sociedades en el exterior, que es un trabajo que puede hacer cualquier persona que se dedica a eso, que no es ilícito. ¿Dónde está ilícito? ¿Y para qué servían esas sociedades? Es de la misma manera... Y te pongo un ejemplo, si vos tenés 54 millones de empresas o una empresa que tiene un negocio erradicado en un país y lo erradicas, una sociedad declarada de Argentina con lo que dice la ley del año pasado, que las sociedades extraterrestres tienen que nacionalizarse, ¿dónde está el delito? Está bien, Leo, pero... Que vos no sepas eso, no te quiere decir que vos puedas decir que yo le inculpé un delito a él. Pero no importa, no importa si yo lo sé o no lo sé. Sí, importa, porque estás juzgando en base a lo que yo dije, que yo no dije nada malo. Porque vos metés un hombre en el contexto de una explicación cuasi cátedra acerca del lavado de dinero, metés un hombre en ese contexto, y es en ese contexto en el que aparecen estas sociedades en Panamá. O sea, no me estás hablando de armamos sociedades porque nos dedicamos a determinados negocios. Marín, ¿dónde están las sociedades en Panamá? ¿Qué? ¿Dónde están las sociedades en Panamá? Pero es lo que surge de tu testimonio. ¿Por qué doy explicaciones yo de lo que dice él? Esto ya se transforma en un delirio. Yo lo que quiero entender es cuál es el alcance de la intervención de mi cuñado en esta operatoria de lavado que vos describís, Leo, no yo, a mí me excede. Y me jacto, si querés, de desconocer los pormenores del lavado de dinero. Sí, lo desconozco, pero me jacto de desconocerlo. Evidentemente vos lo conocés mejor que yo. Sentate ahí. Vamos a hacerlo ahora ya, directamente. ¿Que yo me corra? No, 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 pero está bien. A ver, vamos a aclararle esto porque es verdad, familiarmente fue una bomba. De hecho, se acaba de ir de la casa... Rosy. Rosy, acaba de abandonar la casa y todo. Vos dijiste algo así, es verdad, lo trataste de boludo. Bueno, ahora contás que hubo una pelea con él, que desconocemos todo. Yo también. Después acá, descuérdense. Ahora, Rosy. Jacobo era mi amigo en todos lados. Y ahora nunca dije ser amigo. No lo escuché. No lo escuchaste. No, no, yo no lo escuché. Jacobo no dijo, Leo Fariña es mi amigo y yo lo vango. Y ayer no dijo, no, lo vi siete veces nada más. En algunas oportunidades, si vos preguntás si lo dijo antes de todo este episodio, un año atrás, no me metás. No decía que era mi amigo. Ahora, ayer que dijo, no, Leo Fariña lo vi siete veces nada más. Lo que pasa es que también la expresión amigo a veces se usa en el medio, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de un tema delicado. Acá estamos hablando de un tema delicado que esas pequeñas cosas te cambian el contexto. Ahora, Leo, Rosy, digo, para que la familia Calabro sepa, porque la familia Calabro piensa que está al lado de un narco. Bueno, ¿puedo? ¡Un lavador! No, yo te explico una situación. Pero, perdón, antes de que hables, la interpretación que yo hice acerca de los dichos de Leo en la supuesta Cámara Oculta, que parece que no fue oculta, sobre mi cuñado, ¿no es la misma que hiciste vos, Jorge? Todo lo hicimos. A ver, nadie tenía a Rosy en mi lado. Que de golpe digan, pregúntele a Rosy por la sociedad de Panamá. ¿Qué es verdad? Hacer sociedad afuera no es ilegal. Lo que tenés que explicar después es que... ¿Y para qué se usa en esa sociedad? Exacto. Hay una ley que salió el año pasado, que dice, las sociedades extranjeras tienen que tener accionistas nominativos acá. Podés tener la guita afuera, la cosa es que la tenés que declarar acá. La fin tiene que saber que esa guita... Pero, perdón, yo estoy loca, o este hombre habló de dinero que venía, de obra pública, sobrefacturada, cuya diferencia había que lavarse, o había que colocar para entrarla en el sistema, y que esa guita iba a Panamá. Yo estoy loca, o el contexto en el que él habla de esas sociedades, es este, es el de lavado de plata. Por eso, Rosy, y después explica todo lo que quiero, pero para qué yo sé que... ¿Vos vamos a hacer a la revés? ¿Puedes explicar todo y te meto a Rosy? Eh, como vos tenés tiempo de... Dale. Sí. Dale, dale, dale. Hasta las 5. Disculpe, me traes una serie de Ayuda Memorias para no pifiarle en nada. Dale. Porque esto es propio de la cantidad de veces que me dediqué ayer a ver el video y todo. Sí. Yo, desde marzo del 2011, ¿sí? Vengo siendo asediado por medios, atacado por opinión pública. O sea, me pusieron motes infundados de todo tipo que me generaron problemas en relación personal, profesional, de prestigio, de buen nombre, absolutamente de todo. ¿Sí? Entonces, yo la verdad estoy un poco... ya me canse. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Acá me están hablando de dos cámaras ocultas que a mí me hicieron. Sí. Entonces, en mi discurso voy a tener que pedir perdón solamente en una cosa, pero voy a tener que explicar el contexto de todo. Tanto en la primera cámara oculta como en la supuesta cámara oculta, yo sabía que él me estaba grabando. En realidad, en la primera cámara oculta, yo presumía que me estaba grabando. En la segunda, yo sabía que me iba a grabar. Como yo sabía que Federico Láscar había vuelto al país en el año 2011, luego de su exilio en Estados Unidos, que también te voy a contar quién es Federico Láscar. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a apuntar a mí? ¿Por qué hablé? Sí, eso es lo primero que se me ocurre. ¿Por qué hablé? Listo. Yo acá estoy hablando para lavar la imagen. Y te voy a explicar por qué. Yo no tengo la capacidad de autoincriminarme ni presentarme en un juzgado y decir, señor juez, investiguenme de todas estas cosas que me dijeron durante dos años a mí y que se cagaron absolutamente en la repercusión que tenían sobre mí. Entonces, el señor Jorge Lanatta, con el apoyo de la corporación, quería ficción, yo le di ficción. Mix, dos supuestas cámaras ocultas, son expresiones de todo esto. Absolutamente todo lo que yo dije son las cosas que me vincularon en notas todos los periodistas. No hay una sola expresión mía, ni de los 160 millones de euros, ni de los aviones, ni de la barriguita, que no lo hayan dicho ustedes. Ustedes los periodistas. Lo usaste como guión, querés decir, Exactamente. Y te sentaste a hablar con la nata y le diste lo que la nata quería escuchar, o todos queríamos escuchar. Exactamente. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Pero para qué? Pero para, para, para. Yo no creo que vos, a mí no me interesa que vos creas. Yo te voy a explicar por qué lo vas a tener. ¿Por qué, pero por qué hiciste eso? Al hablar tu imagen, me dijiste. No, porque yo te voy a explicar lo siguiente, más allá de la ver la imagen. Yo no soy una persona que estoy, como siempre, estuve a derecho, a disposición de lo que es la justicia. Yo reproducí todas las cosas que se encargaron de vincularme a mí y que todos aseveraron, pero me desencargó ni siquiera de investigar si era verdad o no. Bueno, una de las personas que más siguió mi historia, con calidad periodística y no mediática, sin faltarle el respeto a lo mediático, claro, es el señor Jorge Lanata. Yo también sé que el señor Jorge Lanata, con los intereses que representa, me iba a dar a mí la posibilidad de que esto recaiga en que realmente se tenga que aclarar. Entonces, primer punto y principal, todo lo que yo dije, y lo desafío a cualquier persona que se siente con el video y diga todo lo que yo dije, desde cómo se lava el dinero, cómo venía, toda esa ficción que yo le di a él, que es lo que él quería escuchar, está acá. No dije ni más ni menos que todo lo que se encargaron de decir los periodistas. Y no hablo solamente de Boeing Basser, hablo de todos los periodistas. Porque acá se habla así, yo salí a comprar una Ferrari, ¿dónde está la Ferrari? ¿Vos no tenías dos Ferraris? Estás una pregunta, que yo maneje una Ferrari significa que es mía. Es lo mismo que decís en la cámara oculta. Claro. Pero ese será un tema que tendrás que aclarar con la FIP. A mí me excede, y esto te lo dije cuando saliste por teléfono. Es que no es con la FIP, porque acá hay otros personajes que no se nombraron, que ahora deben estar preocupados, que son los que van a tener que salir a dar explicaciones. Por ejemplo... Esa es una segunda etapa. Vamos a aclarar esto ahora. Espera, vamos por un momento, si no perdemos. La Ferrari, yo tengo entendido que vos se las compraste a dos empresas, una Clorex y otras Banquí Sociedad Anónima. No. Bueno, te digo lo que yo tengo. Sin problema judicial, y que le fuiste... La Ferrari que se le compró a Clorex, la compré en comisión. ¿En comisión? En comisión. ¿Qué significa? ¿Qué significa en comisión? Compro para alguien. Alguien. O sea, lo compraste el nombre para otra persona. Lo compré para alguien. ¿Y por qué usabas vos? Yo fui con el dinero, ¿sí? En efectivo. Sí. ¿Y quién te dio esa guita? La persona que compró en comisión. ¿Y vos la usaste? ¿Quién es? Pero está bien, pero ¿quién es la persona? Bueno, si son todos tan periodistas, vayan a informar el... Pero siempre le estoy preguntando a vos. No, no, pero es que vos... Hay una persona que va a tener que... Que ahora se le va a tener que dar determinadas explicaciones. Pero Leo, una cosa. Sí, es muy bien. Si vos compraste en comisión, ¿por qué la usabas vos? ¿Por qué te mostraste vos con el vehículo? ¿No se acuerdan que yo supuestamente, con la calidad o con los beneficios que me daba mi relación con una modelo, yo podía exponer cosas para vender? ¿Vos querés decir que no hiciste... ¿No se iba a armar una sociedad... Para publicitar el auto. ...de renta de autos importados de lujo, dicho por quien lo iba a hacer? ¿Y no decía que le convenía a una persona como yo, con acceso a determinados eventos sociales? Perdón, yo me perdía ahí. Lo que estás queriendo decir es que estabas promocionando una marca de coche para armar una cadena comercial. No, no una marca de coche. Estabas promocionando un vehículo. Sí, yo me acuerdo de eso que iban a armar... Y no lo dije yo eso, ¿eh? Andá a los archivos. Hay un alta directorio de una sociedad que dice eso. Pero no sé quién es la persona. ¿Quién es la persona? No lo voy a decir. Pero si no lo decís... Bueno, me estoy de la hora ya que son... Y lo estoy investigando. Bueno, vos sos el que los finita a comprar, a quién querés que le pregunte. Yo te voy a explicar porque ese tema puntual es uno de los errores de los grandes periodistas que tiene el señor Nalán. Pero yo te estoy diciendo que esto además figura también en lo que yo tengo acá de la FI que te estaban investigando. Ellos se preguntaban como vos, que dice acá... ¿Un favor? ¿Dónde dice eso? Pará, yo te voy a contar algo. La FI, Regional La Plata. ¿De qué notas esto? No, no, es de la FI, te estoy hablando. La FI denunció un tribunal de la manera de Yerinec. Acá dice... Es la UFI número 7. ¿Eso es fuente de AFIP o eso no es...? Fuente de AFIP. Fuente de AFIP, listo. Sí, sí, sí. ¿Sabes que eso mismo? Yo fui a la fuente que es la AFIP. Habla de que tu único ingreso mensual era 6.300 pesos como empleado de la empresa Real Estate Investment Fiduciario, cuyo presidente es Carlos Molinari. Esta firma se ocupa Carlos Molinari. Que es el hijo del que no fue candidato con Mario Ishi, ¿puede ser? O estoy equivocado. Es el que fue candidato. Fue candidato, ahí está. Acá te digo lo que es la AFIP. Tiene un patrimonio... Bueno, dice que... ¿Vos compraste la Ferrari por él? Déjame terminar esto. Ah, mira, ahí dijo que sí. Fue de Carlos Molinari. Perfecto. ¿Y qué querían hacer con eso? Una empresa... De renta de auto. Es lo que dijo. De Miami, lo que se hace en Miami. Sí, sí, ya sé. O sea, Carlos Molinari fue el que te mandó a comprar ese auto. La guitarra de él. Era un negocio... Sí, una guitarra declarada. No, también yo no. O sea, el origen es ilícito. No, no. Y la pagaste en efectivo, según yo. Sí. Lo que sigue diciendo acá es que esta firma de Carlos Molinari, hace desarrollo inmobiliario en Estados Unidos, Haití, tiene una cuenta con un emprendimiento en la provincia de Buenos Aires, llamado Hudson Park. Dice que calcula que vos tenés un patrimonio en aquel momento de 9 millones de pesos, una cifra que no coincide con los 6.000 y pico que ganás por mes. Teóricamente, y de la FIB esto, que en ese momento tenías un BMW X6 2011, un Audi TT 2008 y un Peugeot 206 2008. Esa es verdad. Además de ser empleado de esta empresa, esta sociedad no la tuvo suelta en la FIB en noviembre del 2010. Entonces, Fariña también adquirió dos Ferrari, dice, a FIB, que no fueron declaradas ante la FIB y aún no ingresaron en el registro de automotor, o sea, no le dieron el alta. Es más, gente de Clórex dice que no se pagaron, que no le pagaban, tuvieron que seguir pagando ellos todos los impuestos porque no se le dio el alta. Nosotros hablamos con gente de la empresa. Bueno, ¿vos querés hablar puntualmente de ese tema? No, porque lo hablaste hoy para ir cerrando temas. Sí, metete en internet en el, ¿cómo se llama?, dirección de, no sé, de los autos. Sí. Poné titular de dominio de la patente, que no me acuerdo cuál era. Y en P633 me parece. Fíjate si no hay un cambio de dominio. Está perfecto. ¿Cómo lo vas a pagar los impuestos si hay un cambio de dominio, Jorge? Perfecto. Esto es del 2011, indudablemente lo... Pero no, pero no, o sea, si está, acá estamos hablando, o sea, por lo que vos estás diciendo ahí, eso, salió en un recorte periodístico que de hecho lo tengo acá, toda esa misma historia, ¿sí? No, en esta te quiero decir, no me estoy manejando con recorte periodístico. Bueno, no importa. En esta no. Bueno, pero estamos hablando de... Está bien, 2011, pero... A ver, Jorge, acá mi supuesta investigación de AFIP... Porque el rey del cloro, que es clores, dice que intimó el pago. Pero yo te voy a preguntar, pregunto bien, ¿a vos una fuente de AFIP te lo nombran como el rey del cloro? O sea, ¿eso es serio? No, no me hagas así porque... No te voy a decir algo. No importa, si es serio o no es serio. Pero así salió en una nota, Jorge. Lo serio es esto, no importa, lo serio es esto. Y vuelvo al comienzo. Vos hiciste esta cámara oculta o no, para lavar tu imagen y para protegerte, porque vos en un momento en Animales Sueltos dijiste, te estás metiendo con gente, a ver... No, me están estafando, dije, me están robando y me cansé de que me roguen. ¿Quién te está robando? ¿Quién te está robando? No lo voy a decir ahora. No tiene nada que ver con el... ¿Váis, no? No. ¿Pero qué es, un grupo o una persona? Una persona. Una sola persona. La que nombraste recién de... No. No voy a decir nada. A ver. No es Báez. No. Molinari tampoco. No voy a decir nada. ¿Pero maneja mucho poder esa persona? No. ¿No maneja mucho poder? ¿No maneja mucho poder? Me estafó nada más, que distinto. ¿Te estafó cómo? Me estafó. Puntualmente a este tema todavía no voy a hablar porque hay una actuación en la justicia del año pasado que es corroborable. Vos lo denunciaste. ¿El Ascar? No. Lo denunciaste. Déjame desarrollar, después me van a preguntar lo que quieren. Vos me preguntás, vos me decís, no te puedo creer o no te voy a creer, no me parece lógico que yo haya armado esto. Yo no armé esto, ¿sí? Yo te voy a encontrarle la lógica armada, la ficción a medida de las supuestas mentiras periodísticas para Jorge Lanatta. Yo te voy a encontrarle la lógica, yo te voy a decir eso, ¿sí? Vamos a hablar de términos un poquito más técnicos ahora. El gran periodista Jorge Lanatta, ¿sí? Lo que tendría que saber, ¿sí? Que cuando él terminó el informe con el pecho inflado, etcétera, etcétera, que decía acá está el manejo del dinero K, nuestro dinero, etcétera. La ruta del dinero K. Él dice, el testimonio de Fariña junto con el testimonio de Federico de Láscar y una fotocopia de un papel que no sé qué es, ¿sí? Dice, es la prueba de que el kirchnerismo lava dinero, de la corrupción. Yo te voy a declarar una cosa, Jorge. O sea que hablás vos, un momento hablaste de que la segunda nota conmigo era un juego de ajedrez. El que gana el partido de ajedrez es el que tiene, el que se adelanta más jugada, ¿sí? Vos te creíste que estaba en superior a mí y no lo estabas. Porque... Estás hablando a Jorge Lanatta. Ah, a Jorge Lanatta. Ah, perfecto. Él se pensaba, él dijo un momento, en la segunda nota Leonardo sabía que sabía, pero no sabía qué sabía yo. Yo sabía absolutamente todo, porque yo ya sabía de la presencia del Áscar desde el año pasado acá. Bueno, sabía que es de... Porque ahora vamos a hablar de Federico de las Calquienes. Sí, sí. Porque él se... Lanatta dijo, una pobre víctima de Leonardo Fariñas. Vamos a hablar. Sí, sí. Y lo vamos a corroborar. Y lo vamos a corroborar cosas. Dale, dale. Vamos a corroborar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que decirle al señor Jorge Lanatta, que se jactó de decir, ahora, la denuncia que hice, porque él no hizo ninguna denuncia. Él mandó, dijo, ahora, fiscales, abogados, vayan a denunciar. O sea, que él es tan importante, no sé por qué, como ciudadano, tiene el derecho de denunciar lo que él considera prueba. Hay que decirle que esa cámara oculta que supuestamente él me hizo a mí, esa... Lo cagué, como dijo en un momento. Lo cagué y lo filmo. ¿Sí? Que en realidad yo te cagué a vos, porque yo dije lo que quería, y te vas a cualquier archivo y todo lo dijeron los periodistas. ¿Sí? Me tomé el trabajo de decir absolutamente todo y nombrar hasta situaciones que no tienen que ver con el kirchnerismo que las nombré. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿cuál? Puntualmente, que no tuvo que ver con este gobierno. Yo con Cristóbal López nunca tuve trato y dijo que era un mafioso. Acá están las notas diciendo que Cristóbal López es un mafioso. Bien. ¿Sí? Todo está... Pero vos dijiste ahí eso, dijiste, la diferencia es... Cristóbal... ¿Vos lo conocés a Cristóbal López? No lo conozco. ¿No lo viste en tu vida? En mi vida. ¿No hiciste un negocio en tu vida? En mi vida. Pero ahí lo tiglaste de mafioso. Sí, yo... A ver, de la misma manera que me quedé haciendo una operación periodística a mí, yo ahora se la hago a él. Entonces, ¿sabés lo que yo...? ¿Se licita a quién? ¿A la nata? Claro. Y te voy a explicar por qué. O sea, lo forré a la nata. No, lo forré a la nata, ¿sí? Yo te voy a explicar. Lo que él considera la denuncia ahora, él tiene ahora que ir a ratificar todos los dichos. Porque él dijo que en base a mi testimonio, que no tiene carga probatoria, porque él dijo que era una cámara oculta. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si... Vamos por un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si... Te voy a explicar por qué no tiene validez, no tiene carga probatoria. ¿Qué pasa si a mí el señor Jorge Lanta, ya que le gusta hablar de bolsos con millones de dólares, ¿qué pasa si el señor Jorge Lanta me dice, mira, Leo, toma 10 millones de dólares, te dejo a tal lado, decí esto, porque como te vincula con Lázaro Báez, vos volteás el sistema. Como puede pasar. ¿Qué pasa si yo, yo en la primera nota, estoy como medio de costado, no se ve una parte del cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera una UCI acá, diciéndome, vos tenés que decir esto? La justicia es un sistema tan perfecto que hasta que prevé esto, me da la posibilidad de hacer esto a mí. Entonces, yo te invertí la carga de la prueba ahora. ¿Qué gano yo con esto? Como no vas a poder comprobar un carajo de lo que yo te dije que vos querías escuchar, la hago a mi imagen. Quiero que venga Federico Láscar ahora a decir dónde están las 55 sociedades falopas que supuestamente yo mandé a hacer para Lázaro Báez. ¿Vos no hiciste nada? Yo te voy a explicar, ahora agarramos el itinerario de cuando yo conozco a Báez. Yo a Lázaro lo conozco. Pero, ¿qué no te veía con la nata? O sea que lo hiciste entrar a la nata. Obvio. ¿Y por qué no usaste la nata? No es una cama, no es una cama. Acá hay un tipo que es golpista que se dedicó a usar mi imagen durante dos años, porque el tipo la nota me la hizo hace dos años a mí la primera, ¿sí? Un año y medio, sí. Sí, bueno, llámalo como quieran, un año y medio. Para mí generarme un problema, utilizándome como fusible, porque hay cuatro pelotudos que escribieron esta nota diciéndome que yo era testaferro de Lázaro Báez. Primer gran error. ¿Cómo puedo ser testaferro de una persona si no tengo bienes a mi nombre? Entonces, vamos a hablar con técnica ahora. Porque son todos grandes periodistas, todos respetados, y son operadores contra el gobierno. Yo ahora te voy a explicar absolutamente todo. Ahora, pero vos recién relacionaste a la nata, le dijiste golpista. ¿Y qué es lo que te parece? No, a mí no me parece. ¿No te parece golpista vos? No. Bueno, yo te puedo decir que por qué a mí sí me parece golpista. No, no, a mí no me parece golpista. Un periodista que hace su trabajo, que representa determinados intereses, y que considera que él, como periodista, tiene que saber que una Cámara oculta no puede, no tiene carga aprobatoria, y que no es una denuncia. Pero me parece que el punto no es si tiene o no carga aprobatoria. Sí, tiene, porque lo que dijo es... A los fines periodísticos, ¿por qué no es ni juez ni fiscal? Te voy a explicar una cosa, Marina. Él hace su trabajo, después de un fiscal en tu oficio, y verá. Tenía tu testimonio, pero no me alcanzaba. ¿Qué necesitaba? Una declaración de otra persona que hace ver eso. Que apareció el acto. También le voy a explicar, ¿sí? Que la única declaración que tiene Valdíaz ante la justicia es la testimonial. Entonces, de la misma manera que me pudo traer el áscar, yo te traigo a 54 cuatro de copa, que te digan... No, la plata no era de Lázaro Gómez, era de Montoto Gómez. Sí, pero Leo, vos dijiste que el áscar, y no fundamentaste, para mí, vos, por el nombre, no es un cuatro de copa, es algo más. ¿Federico? Sí. Es un mentiroso, Federico. ¿Solo un mentiroso? Es un ladrón. ¿Mentiroso y ladrón? Sí. ¿Y nada más? Yo tengo, va a ver, mentiroso y ladrón. Yo tengo, te puedo dar mil conceptos desde el dolor que tengo con él. Porque él dice, yo lo conocí a Leo haciendo un par de negocios. Yo viví tres semanas con él en su casa. Ah. Y lo puedo probar. Ahora, Leo, Leo. Madero Center, Sexto C. Tres meses viví con él. Ahora, Leo, eh... Me prestó su casa, viviendo con él. Comíamos juntos. Leo. Y ahora te voy a mostrar todas las incongruencias de ese informe. Porque yo, ni más ni menos, cuando yo te estoy diciendo que todo lo que dije fue ficción, que es lo que él quería escuchar, y él dice que mi testimonio coincide con el de Lázquez, automáticamente de Velázquez se cae. Y te lo puedo mostrar. Porque vos mentís y él miente. ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque no coincide nada. Ahora.